Ante el alza de contagios por COVID-19, la negativa de los habitantes de Querétaro de permanecer en casa o de respetar las medidas sanitarias, el vocero organizacional del Estado, Rafael López, envió este duro mensaje a la población. Si quieren contagiarse, son libres de hacerlo. Si deciden enfrentar la posibilidad de morir durante los siguientes 15 días, son libres de hacerlo. Si deciden poner en riesgo a sus familias y cargar con la responsabilidad de un posible desenlace fatal, es su decisión. Así de claro, en 23 municipios de Michoacán este fin de semana, se endurecieron las medidas en el comercio formal para frenar las muertes y contagios por coronavirus. Sin embargo, en el caso de Morelia, los tianguis y los vendedores ambulantes se niegan a cerrar. Así, mientras ellos continúan sus actividades, algunos trabajadores del comercio informal se quedan sin empleo. Sí nos afecta a todos, de hecho, hoy me dieron las gracias a mí ya, ya me despidieron. Estamos cerrando más temprano y pues sí, ya no, la economía pues se está viniendo para abajo.